¡Hola! Pues le estaba dando vuelta a los memes. ¿Sabéis lo que es un meme? Claro, para mí es súper difícil. A ver, un meme es una cosa que se repite, una imagen con palabras, que se repite, pero por las redes. No se repite como decíamos antiguamente, que eso se repite, se ha repetido a lo largo de la historia. O no es un refrán, porque el refrán es hablado. Es algo que tiene imagen y letra y se transmite por las redes. Si no, no. Por ejemplo, cuando el rey dijo, lo siento, me he equivocado, ¿no volverá a ocurrir? ¿Eso es un meme? No lo sé. Por ejemplo, aquel chaval que decía, ¡A que te vea el mechero! No me acuerdo ni el nombre de la chiquilla que era. ¿Eso es un meme? Yo creo que sí, que eso se convirtió en meme porque se difundió por las redes. O el de Pimpong, toma la casito, viva el orden, viva el rey. Ya no me acuerdo, se me ha olvidado porque lo sabía. El Pimpong, toma la casito, estoy segura que lo dijo. Viva el orden, viva el rey. Bueno, no me acuerdo, da igual. Que eso también se convirtió en un meme. ¿Por qué? Porque se transmitió por las redes. En fin, creo que es eso. Ya los sabios que vean mis vídeos podrán corregirme y enseñarme que es un meme. Pero seguro que es eso, eh. Bueno, pues nada, yo sigo con mi musiquita y con mis tareas. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós, una campeona! Oye, que me vaya a perdonar, que se me escapa la de otro, que soy así de friki, lo siento. Si a alguien le molesta, me he equivocado y no volverá a pasar. Oye, que me ha salido, ¿qué? Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¡Pimpong, toma la casito! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.